Como te lo contaba, se viene el decimoquinto, la decimoquinta jornada nacional de ginecología y oncología va a ser el 29 y 30 de agosto en la ciudad de Rosario, más específicamente en los salones de Puerto Norte donde se van a congregar una gran cantidad de profesionales de la salud, no solo de Rosario, sino de gran parte del país y me acompaña Jerónimo Costa, que él es médico ginecólogo encargado del área de ginecología del grupo Gama y persona que está a cargo, imagino yo que junto a otros profesionales también, de esta ambiciosa jornada Jerónimo, gracias por estar Muchas gracias por la invitación Bueno, imagino que hay un equipo atrás de todo esto, no estás solo, si no te vas a volver loco Por supuesto, y aparte demanda un montón de cuestiones de logística, invitados de extranjeros de todo el país y obviamente tratando de cubrir todas las áreas y llegar a la mayor cantidad de colegas posibles ¿Qué significa para Rosario, pero sobre todo para la salud privada de la ciudad de Rosario, tener esta jornada nacional que por lo que me explicaste, se hace una vez en Buenos Aires y la otra se elige una ciudad que no sea Buenos Aires? Sí, la dinámica que tiene esto lo nuclea la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica y la idea es que tenga un alcance federal entonces se hace un año, el año pasado se hizo el congreso en la ciudad de Buenos Aires y el año siguiente se hace una jornada en alguna ciudad importante del interior del país y bueno, este año apostamos por Rosario, obviamente hay mucha gente rosarina dentro de la sociedad pero bueno, con todas las cuestiones de principio de año y cuestiones de seguridad es como que hicimos una apuesta fuerte por la ciudad porque creemos que tiene potencial y es un lugar excelente para recibir a todos los colegas ¿Qué rol juega Jerónimo la medicina preventiva en la ginecología oncológica? Bueno, en la ginecología oncológica es el paradigma de la medicina preventiva en todo lo que hace referencia al cáncer de cuello de útero donde tenemos desde la prevención primaria con vacunas, prevención secundaria con detección temprana y tratamientos eficaces así que es como que es un poco el paradigma de la prevención ¿Y cómo impactó la pandemia en el sentido de que mucha gente que se hacía controles habituales que no eran de urgencia ni nada lo dejaron de hacer? ¿Eso generó que se eleven los índices posteriormente la falta de control que hubo durante dos años y pico? Sí, a ver, tenemos de todo tenemos casos de pacientes que a pesar de la pandemia siguieron haciendo sus controles y pudimos hacer detección temprana y que las usamos como ejemplo de que la consulta sigue siendo súper eficaz y la primera herramienta o sea, nosotros podemos tener un montón de herramientas para detectar precozmente, usar las vacunas pero si el paciente no viene al consultorio, no sirve de nada y como también tenemos pacientes que han por temor o por lo que fuere, han quedado en sus casas y en esos casos sí hemos llegado un poco más tarde y ni hablar después de situaciones que se dieron en algunas poblaciones donde directamente no dejaban salir a las personas a hacer las consultas ¿Qué temas se van a tratar en el Congreso? Bueno, yo digo Congreso, pero no nada Sí, en definitiva es una cuestión por ahí hasta semántica si lo queremos diferenciar el Congreso por ahí puede ser más específico en alguna temática la idea de las jornadas en el interior es tratar de llegar a especialistas en ginecología sin ser, a lo mejor sin que se dediquen exclusivamente a la oncología ginecológica donde tratamos de abarcar, o sea, de actualizarle los temas más novedosos también este año como novedad incluimos a los instrumentadores quirúrgicos que si bien la ginecología oncológica tiene mucho de cirugía quienes nos acompañan y están siempre dentro de quirófano son los instrumentadores y necesitan también una especie de capacitación Claro Estamos en presencia, por lo general, por los índices que tenemos a nivel nacional ¿De qué tipo de enfermedad oncológica dentro del área de la ginecología hoy está en el tope? Bueno, si hablamos de génito mamario obviamente el cáncer de mama es el más frecuente por lejos en todos lados y en todo el mundo y nosotros no somos la excepción pero lo que sí nosotros tenemos mucha patología que en algunos lugares con buenos planes de detección temprana como el cáncer de cuello útero en ese caso pasa a ser nuestro cáncer más frecuente a nivel pelviano y que es realmente un problema porque tenemos las herramientas podríamos decir que es uno de los pocos cánceres que tiene una vacuna que lo puede prevenir y aún así tenemos alrededor de 3.000 mujeres que se mueren todos los años en nuestro país por cáncer de cuello útero por cáncer de cuello útero 3.000 es un número alto y el cáncer de mama sigue rankeando primero el cáncer de mama sigue rankeando primero en realidad por una cuestión de frecuencia claramente pero ahí tenemos que hacer una diferencia a lo mejor en lo que sería el diagnóstico temprano vos del cáncer de mama podés hacer un diagnóstico temprano del cáncer pero el cáncer de cuello podés prevenir el desarrollo de la lesión o sea que hasta en lo que sería en el tiempo de desarrollo de esa patología uno puede actuar anticipadamente y en ese caso no estamos probablemente tengamos que desde el punto de vista científico o desde las políticas de salud tengamos que rever cómo podemos hacer para mejorar nuestra llegada se van a presentar casos de la provincia de Santa Fe va a participar también la salud pública va a tener su rol dentro de esta jornada si, siempre y este año la apuesta era tratar de invitar a participar todos los hospitales públicos de la provincia que hagan una especie de presentación de algún tipo para entre los hospitales públicos con la presencia de la ministra de salud gente de la, tanto de la provincia como de la ciudad poder buscar entre todos alguna lo planteamos de la siguiente manera que traigan alguna dificultad y ver cómo lo resolvieron para ver si a otro tiene esa misma dificultad y no lo supo resolver que le sirva de ventana o como para poder interactuar y ver si eso es una opción Rosario siempre, corregime si no así pero siempre, tanto la salud privada como la pública en materia ginecológica se hizo un buen trabajo desde la salud pública comparándola con otras ciudades Rosario ahí es punta de lanza eso ni hablar aparte porque tenemos como ciudad un montón de efectores tanto públicos como privados que es como que hay una sana competencia podríamos decir en donde tratar de llegar y estar siempre innovando y tener una buena cobertura por eso también lo del cáncer de cuello es un paradigma de la diferencia que hay en la llegada a la atención o sea, a lo mejor Rosario en sí no es un problema pero así es 50 kilómetros afuera y no hay ni un médico que pueda ver en un pueblo más chico entonces esa dificultad sí se ve mucho ¿la telemedicina viene un poco a suplantar eso o no hay con qué darle al mano a mano? mira, yo creo que la telemedicina a ver para el paciente es mucho más práctico manejarse por telemedicina o sea que nos vamos a tener que adaptar los médicos a hacerlo es como discusiones que hay en todos los ámbitos Uber o taxi o lo que fuera va a pasar es inevitable pero se empezó a practicar más ¿no? sí, obviamente que la pandemia la potenció claro hay que buscarle la vuelta también desde nuestro lado al abuso de la porque por ahí no hay circuitos no hay circuitos formales en donde en definitiva termina haciendo uno su trabajo en forma gratuita por contestar por lo que fuere y entonces esa es un poco la discusión que tenemos dentro del ámbito profesional de cómo manejarlo de la telemedicina hay plataformas que permiten el cobro de una consulta entonces bueno es probablemente estemos en la etapa en donde hay que readaptarse y ver cómo se puede uno cobrar su trabajo y el paciente verse beneficiado en por ahí ahorrar tiempo en venirse a dejar sobre todo para gente que vive a determinada distancia que le complica el dejar de hacer sus cosas de tener que venir el gasto todo es un gasto que uno por ahí no lo mide y es importante existe bueno decimoquinta jornada nacional de ginecología oncológica que se va a desarrollar entre el 29 y el 30 de agosto en la ciudad de Rosario centro de convenciones de Puerto Norte ¿cuántos profesionales más o menos esperan? estamos esperando alrededor de 200 profesionales 200 y todo a eso le sumamos los instrumentadores quirúrgicos alrededor de 100 bien así que calculamos va a estar cerca de los 300 y ojalá sean más bueno reactivo aparte el turismo la gastronomía ¿dejan buena propina los ginecólogos? mira yo creo que sí pero hablo por mí habla por vos de verdad bueno Jerónimo muchas gracias por venir muchas gracias la invitación Jerónimo Costa él es coordinador del staff de profesionales de la ginecología en el grupo Gama y organizador de estas jornadas que se vienen en muy poquitos días nos vamos a una pausa a